Este es Pedro. Pedro tiene su negocio propio y está viviendo su sueño, un sueño que también incluye días interminables con horas extra, noches sin dormir y cuentas que pagar. Pero Pedro es su propio jefe y está haciendo lo que le apasiona. Pedro acaba de agregar algunos agradables juguetes nuevos a su tienda virtual. ¿De dónde va a sacar tiempo para publicitarlo con sus clientes? ¿Usará marketing por correo de GoDaddy? Rápidamente arma una campaña de correos electrónicos sensacional y la envía a todos los clientes de su lista de correos.